Por considerar que existen condiciones para realizarlo, bajo protocolos sanitarios, el Maratón de Guadalajara en su edición 2021 pudiera realizarse de forma presencial. De acuerdo a lo detallado durante la instalación del Comité Técnico del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, la fecha tentativa sería el 12 de diciembre, con la participación de alrededor de 2.000 personas y 1.000 más en la modalidad de relevos. La verdad es un gusto que este magnoevento deportivo regrese a la presencialidad. Ante el mundo, nuestra ciudad acaparará a los reflectores por esta carrera, señaló el alcalde tapatío Pablo Lemus. En esta ocasión el costo para participar en la carrera se redujo a 350 pesos.